Alfredo César, presidente del Partido Conservador, presentó a Martín Solórzano como candidato a magistrado del Consejo Supremo Electoral por dicho partido. Quiero enfatizar que esta es una decisión que se tomó después de varios meses de una selección cuidadosa en el Partido Conservador y finalmente se tomó la decisión en diciembre pasado, hace cuatro meses, por unanimidad de la Junta Directiva Nacional después de ese proceso de selección de varios meses y cuando se integró ya públicamente Unión Republicana Unir se hizo partícipe a los directores de Unir, de Liberalismo y Sociedad Civil, de la nominación de Martín Solórzano por parte del PC y la respaldaron plenamente. De manera pues que sí, desde el punto de vista constitucional es del PC y más bien es de la diputada del PC la que tiene la facultad de postularlo, pero sí refleja un consenso y una unanimidad con todos los aliados de la Unión Republicana Unir también. De resultar electo magistrado del Consejo Supremo Electoral, tengo dos objetivos definidos. Primero, contribuir a transparentar el proceso electoral para que el voto de todos los nicaragüenses sea respetado. Y el segundo, contribuir a la modernización del sistema electoral para hacerlo más eficiente y menos costoso que el actual. César espera que la oposición logre tres magistrados y uno de ellos que sea su postulante. Nosotros creemos que unos tres magistrados de la oposición, entre los cuales Martín Solórzano sería uno, representando al Partido Conservador, para que haya equilibrio y credibilidad en el árbitro electoral. De lo contrario, pues, habremos hecho un esfuerzo inútil. Porque en el año 90, yo que participé en la Unión Nacional Opositora y fui miembro del Consejo Político, después de unas negociaciones bastante intensas, que también presidía Ortega, se logró incorporar en un Consejo Supremo Electoral de cinco, eran cinco en ese entonces, no eran siete, un magistrado de la uno y otro magistrado de partidos de oposición que no eran de la uno. O sea que se llevaban dos magistrados de cinco. El Frente Sanitarista mantuvo la mayoría. Bueno, si ahora son siete, utilizando esa experiencia, creemos que podría elegirse tres de la oposición. Noticias 12, Darlen Tellez.